En Cantos del Ande Tu amor me juraste los primeros días Tu amor me juraste los primeros días Lo cual me mentías sin compadecerte Sin compadecerte de mis sentimientos Lo cual me mentías sin compadecerte Sin compadecerte de mis sentimientos Caprichos te llevan, caprichos perversos Caprichos te llevan, caprichos perversos Por eso te ensañas con mi corazón Con mi corazón que te quiso tanto Por eso te ensañas con mi corazón Con mi corazón que te quiso tanto Suena, suena esa guitarrita Edison Espinosa Arriba, arriba, arriba Para todas las caprichosas con cariño Arriba Tu amor me juraste los primeros días Tu amor me juraste los primeros días Lo cual me mentías sin compadecerte Sin compadecerte de mis sentimientos Lo cual me mentías sin compadecerte Sin compadecerte de mis sentimientos Caprichos te llevan, caprichos perversos Caprichos te llevan, caprichos perversos Por eso te ensañas con mi corazón Con mi corazón que te quiso tanto Por eso te ensañas con mi corazón Con mi corazón que te quiso tanto Ahora sí, escucha, escucha, escucha Cholita Anda Cholita, sigue nomás Mientras te dure tu hermosura Me da lo mismo porque yo tengo Otros amores mejor que tú Anda Cholita, sigue nomás Mientras te dure tu hermosura Me da lo mismo porque yo tengo Otros amores mejor que tú Anda Cholita, sigue nomás Mientras te dure tu hermosura Me da lo mismo porque yo tengo Otros amores mejor que tú Anda Cholita, sigue nomás Mientras te dudé, tu hermosura me da lo mismo Porque yo tengo otros amores mejor que tú En carnavales te conocí, en carnavales me enamoré En carnavales te conocí, en carnavales yo te perdí En carnavales te conocí, en carnavales me enamoré En carnavales te conocí, en carnavales yo te perdí En carnavales te conocí, en carnavales me enamoré En carnavales te conocí, en carnavales yo te perdí En carnavales te conocí, en carnavales me enamoré En carnavales te conocí, en carnavales yo te perdí Y bailando nuestros carnavalitos Y vamos por Otobamba Ocaña Son ponche Arriba, arriba Ahí nomás